Y hay iglesias que se atreven y que a darle dulcito a los niños, la palabra lo que nos dice a nosotros es que nos apalpemos y que salgamos del medio de ellos, que dejemos esas cosas atrás y que marchemos hacia adelante a lo que Dios nos ha llamado. Trinco, 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 ahora lo meten los dulces en el bol de un carro y es tronco, trinco, 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 y es la misma comida con una diferente cuchara, simplemente, amado. Pero yo no voy a meterme en este asunto y voy a dejar que nuestro hermano Alfredo, él pase por aquí, gloria a Dios, y él tenga a bien compartir con nosotros sobre esta fiesta que muchos la califiquen la fiestecita inocente de un cito de niños porque la inocente no tiene nadie, nada. gloria a Dios. Dios los bendiga a todos en esta preciosa, hermano, tarde noche, privilegio extraordinario, están en la casa del Señor siempre. Y saber, hermanos, que con una conciencia plena, después de haber orado al Señor y cual Lucas, hemos diligentemente indagado, verdad, no me lo contaron, no me lo dijeron, verdad, sino que indagamos diligentemente para poder, hermanos, no señalar, no poner un peso, un yugo, sino más bien, hermanos, traer una recapacitación y que nuestra vida, hermanos, como iglesia, logre discernir, porque eso sería a la final y a la postre, hermanos, el deseo nuestro, hermanos, como iglesia, y no solamente esta iglesia, sino a nivel de cualquier congregación en el mundo, que hay una conciencia plena, no solamente de indagar, no solamente de saber, pero también al final del día de tomar una decisión en cuanto, verdad, a estos temas. Voy a invitarle que, por favor, estemos en pie, saludamos a aquellos que nos van a ver a través de las redes, no sé si estamos ya en vivo, pero, hermanos, a todos aquellos que están, hermanos, viendo ya prácticamente, hermanos, lo que hemos de llevar a cabo en esta noche, para la gloria del Señor, les saludamos. Vamos a buscar, hermanos, en nuestra Biblia, no podemos iniciar este tema sin, hermanos, un verso, hermanos, clave para nosotros hoy, Ezequiel, hermanos, su capítulo, hermanos, cuarenta y cuatro, gloria a Dios, y verso veintitrés, el Señor está hablando a los levitas, a los sacerdotes, y le da una serie de reglamentos, una serie de normas, de cómo vestirse, de cómo tenía que presentar el sacrificio, y todo eso, pero el verso veintitrés es clave, porque el Señor le da un mandamiento ahí, gloria a Dios, cuando no lo tengan, me dicen amén, por favor, amén. Y leemos, como está escrito, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Dios, siéntense en esta preciosa noche. Presta su atención, por favor, nadie platique, nadie camine, prohibido salir, gloria a Dios. Ah, si digo no respire, pero se me van a morir. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ya tenemos una idea clara, hermanos, de lo que estas fechas encierran. Y no solamente es comercio, que es parte, sino es que, hermanos, en gran parte sería quizás lo número dos, pero lo número uno es una consecuencia espiritual. Eso es lo número uno. Eso tiene una connotación espiritual. Y de ahí la importancia, hermanos, y no voy a predicar de ese, al final vamos a dar una reflexión sobre el versículo, pero esto tiene una connotación espiritual. Halloween. Origen del nombre que puede llevarnos, hermanos, a qué es Halloween, que encierra, en realidad, Halloween, y qué hay detrás de Halloween. Yo creo, repito, la mayoría tenemos una idea ya de que su origen nos remonta hacia la antigua civilización celta. Conocemos eso. 1200, 1400 años antes de Cristo. Una civilización, una cultura, varios pueblos indoeuropeos, hablaban una lengua en común, pero celebraban y tenían, hermanos, diferentes formas de celebrar esta fiesta. Eran politeístas. ¿Saben lo que es politeísmo? ¿Verdad? No solamente creían que hay muchos dioses, que hay de minúsculas, sino que los adoraban y los veneraban y les rendían culto a ellos. Terrible. Los celtas, hermanos, eran un grupo de pueblos interrelacionados. Entre ellos, eran muy cuidadosos, no se relacionaban con otra gente. Ellos mantenían su cultura, fíjense bien. Eran bravísimos para la guerra. Entre ellos, entonces, habitaban en Europa Central, creo que es la información formal, hermanos, que, voy a decir, eran grupos tribales, eran tringos. Aparte de tener, hermanos, el lenguaje en común, su cultura estaba formada por tradiciones transmitidas en forma oral, no escrita. Estos tenían unos sacerdotes paganos, llamados druidas, ya voy a entrar a eso, pero, repito, su religión en realidad era desconocida. Esos grupos, esos celtas, eran, hermanos, estaban en la Europa Central, ahí podemos mencionar países, el centro, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Alemania, Italia, Francia, hermanos, Escandinavia, Rumanía, y una gran zona de Europa. Pero, cada zona tenía una forma diferente de poder celebrar. Esa fiesta que hoy la vamos a ver, en un principio, obviamente, no era Halloween. Usted sabe que es San Jaén en español, ¿verdad? San Jaén sería en español. Su territorio era vasto, pero tenían esos sacerdotes paganos que eran pensadores. Oiga, no eran cualquier gente, esos druidas, así se les llamaba a esos sacerdotes. Eran pensadores, sabios, eran sapientes, se creían hasta profetas, algunos los llamaban teólogos, eran académicos bien instruidos, no eran cualquier gente. O sea, que lo que hacían, lo hacían con el entendimiento pleno, ya sea para el bien o para el mal, pero tenían ejercitado bien su conocimiento, su preparación académica, en todo sentido. Regían, hermanos, a todas las tribus. Todas las tribus tenían esos sacerdotes, estos hermanos que creían en la reencarnación. Su función sacerdotal era clave, porque ellos creían en la reencarnación. Como filósofos, tenían la responsabilidad de transmitir todo este saber a la juventud. Su gente estaba bien sabedora de cómo, hermanos, celebrar lo que tenían que celebrar, creer en lo que tenían que querer. Inclusive, hermanos, hasta ejercían poder político, hermanos, funcionarios públicos, que decidían, eran jueces, eran todos esos sacerdotes, se les había confiado todo e instruían perfectamente bien a su gente. Como y veces deberíamos de copiar algo nosotros aquí en esta noche. Mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó. ¿Usted cree que no sabían? ¿De qué está hablando el Señor? Ellos no es que no sabían, es que ellos desecharon en el conocimiento que es diferente. Lo sé, pero no lo voy a hacer. La vida le llamó a Israel duros de servicio. Parecidos algunos de aquí, de santidad. Duros de servicio. No queremos entender. Y a veces Dios nos tiene que golpear, hermanos, porque nos ama. Claro, no golpea a nadie, pero nos disciplina como a hijos, sí o no. Nos disciplina, Señor, como a hijos. Y duros, ¿verdad? Y duros de servicio. El donkey conoce a su dueño. El burrito conoce a su dueño. ¿Sí o no? Sí, si sabías. Sí, sí. Pero nosotros, mi pueblo no entiende. No tiene, no quiere. Entonces, esa gente se encargaba de enseñar al igual que los hombres del ayer, de la Biblia, hermanos. Que no había una forma de transmitir. No había, hermanos, hoy el montón de redes sociales que tenemos. Era, hermanos, lo que se le llamaba el oráculo. Era una forma, hermanos, hablada, de transmitir aquello que los implicaba ni ponerle. De nosotros nos cuentan algo y a la hora de contarlo ya no es lo mismo. Imagínense cómo hemos perdido la esencia. Hermanos, miren aquí, druidas, serdotes, profetas, practicaban muchas cosas extrañas. Practicaban sacrificios humanos y de animales para sus deidades paganas, entre ellas Ati, Paranis, deutates, sernunos, esmis. Y había otros. Entonces, de la guerra, de la fertilidad, de las cosechas, de los bosques. El clave era sernunos. Algunos le dicen que este era Sanjaín. Sernunos, el señor de la muerte, protector de los bosques y de la casa. No sé si lo tenemos la imagen ahí, pero esa era la clave de los druidas. Eran responsables de organizar el culto, los sacrificios, la adivinación, la practicaban. Oráculo, que es lo mismo. Y también tenían los procedimientos judiciales que ya mencionamos. creían que las almas humanas eran inmortales. Y que después de un número de años determinados, ellos comenzarían una nueva vida, pero en un cuerpo nuevo. Eso es reencarnación. Halloween tiene dos connotaciones y aquí entramos. Lléveselo en su corazón. Halloween tiene dos connotaciones. La primera, origen pagano. La primera, origen pagano. En la fiesta celta celebrada el 31 de octubre, fiesta llamada San Jaín. Repito, San Jaín pensaban que era el dios de la muerte, el señor de la oscuridad, de la muerte. Pero realmente San Jaín era un festival, así de denominar, un festival. En honor al fin de las cosechas. Se terminaba el verano, se terminaba, hermanos, la cosecha en el verano. Era el último día de verano y comenzaba la parte oscura llamada el invierno, la parte fría, la parte más oscura. Era el fin de las cosechas y comienzo del año nuevo celta. Era vital esa noche para ellos. Ahora, el nuevo año celta comenzaba con la época de más oscuridad. Se le llamaba la estación oscura. ¿Y nosotros somos de la luz o de las tenebras? ¿Nosotros somos hijos de luz? ¿Sí o no? No nos gusta la oscuridad, desechamos la oscuridad. No sé si podemos bajar un versículo de Hebreos 5.14. Hebreos 5.14. No sé si lo tienen los hermanos, búsquenlo. Hebreos 5.14. Me encanta este verso. Para que usted vaya no solamente entendiendo lo de Halloween, sino que como invencia también reflexionar. Porque esa es la idea de hoy. Capítulo 5 de Hebreos verso 14. Si está en la pantalla pues lo leemos ahí. Dice, pero el alimento es sólido. Oiga, dice aquí, es para los que han alcanzado madurez. para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el, ¿qué dice aquí? En el discernimiento del bien. ¡Wow! Ese reciclo no lo encontras en ninguno de los folletos que nos dan para ver este folleto, este señal. y el Señor me lo trajo a la mente y me impactó, hermano, que tengamos los sentidos bien ejercitados en el discernimiento, esas palabras claves, saber discernir el bien y el mal. Si no discernimos y no tenemos esa capacidad, obviamente a lo malo la llamaremos bueno y a lo bueno la llamaremos mal. Y eso es lo que pasa con la idea, con la iglesia contemporánea. A lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Y la idea aquí es lo que hizo Daniel, esa es la idea mía, yo no vine a juzgarlo ni a condenarlo, sino que recapacite usted y recapacite yo. Y Daniel propuso en su corazón contaminarse a él nadie le dijo que era pecado. En ese momento, Pedro era sus 15 a 16 años que fue deportado a Babilonia, había sido bien instruido en la corte del palacio. Tenía los mejores para instrucción y no solamente le instruía en cuanto al corte como debería de ser como príncipe porque era príncipe, hijo de rey, sino que era bien instruido en la ley y en la Torah y no solamente en la Torah, en todo lo que tenía que ver con las costumbres de Israel. Que nosotros parecen ver que no, hijo mío, ama la instrucción, le dijo, hermanos, el proverbista su hijo, ámala, pero también no borrezcas la corrección, le dijo. Cuando aquí corregimos nos ponemos con la cara un poco larga. Hermanos, cuando nos corregimos es porque nos amamos. Dios al que ama y toma por hijo dice que lo corrige. La vida dice lo castiga, pero no es castigo, es corrección. Porque él es el que hace heridas, pero él también la vendará. En el capítulo 5, Dios cuando te ama te corrige y el deseo de él es que seamos puros nosotros para él. ¿Acaso no nos pelea el Señor un sero santo, dice la Biblia, en el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? ¡No te contamines, wey! ¡Aleluya! No nos contaminemos, wey, con nada. Con nada. No sé cuántos contaminados venimos en esta noche, aunque sea del smog. ¿Te ves preocupante? Es preocupante porque esa es la idea de Dios, pues. Que seamos gente, ¿sabe cuál fue el fallo de Israel? Mi grupo, aquí es una mezcla de todo, no solamente Halloween. Aquí es una mezcla de la palabra, de la conciencia que debemos de tener y despertar. ¿Sabe cuál fue el fallo de Israel? Que él se encerró, Dios se le revela, lo salva, Dios lo escoge, escogía un hombre, escogía una familia, a un pueblo, a una nación, y le revela las leyes y éstos se volvieron, hermanos, hasta cierto punto, hermanos, selfish, egoístas. Y en lugar de revelar de al mundo a Dios, se los cogieron para sí mismos. Y Dios tuvo que apartarlos y meter a la iglesia, a usted y a mí, para que anunciemos de Dios las verdades, dice la Biblia, que él nos llamó a las tinieblas, ¿a qué? A su luz, al milagro, y que las anunciemos, porque esa fue la idea original. Entonces, ellos no. Y aunque nosotros, hermanos, pongamos reglas, normas, qué sé yo qué en las iglesias, al final del día usted decide en su corazón qué hacer. ¿Usted entendía? Al final del día usted y yo, hermanos, somos los que tomamos la decisión si obedecer o no obedecer. A Daniel nadie le dijo nada. Él decidió, él y tres hebreos, cuatro hicieron, la diferencia y marcaron una época. El nieto de Nabucodonosor, Belsasar, que se cree que no era hijo directo, que nunca tuvo hijo, se tuvo hija, este nieto dice que reinaba junto, con su abuelo, reinaba junto, mientras uno estaba comiendo hierba por animal, porque no entendió. El otro estaba sentado y el ego se le llevó y usted conoce la historia. Sacó los vasos, hermanos, los utensilios de la casa de Jehová que se habían traído a Jerusalén y empezó a tomar con todo aquel menos suéctrico de gente importante, según él, y de repente una escritura en la pared, ¿usted sabe de lo que estoy llamando? Menemene, tekelupalsim, tu reino ha sido pesado en vaganza y hasta ha sido hallado salto. Por tanto, tu reino se te ha quitado y se les ha entregado a los medos persas y Darío entró el medos. Pero lo que me llama la atención es que llaman a Daniel y quién podrá decir esto, quién podrá decir, pues esto, llamemos, hay un hombre llamado Daniel. Yo quiero que me entienda aquí. Traen a Daniel viejo ya, como dijo el pastor en la enseñanza el domingo, viejo ya, viejo, y le hacen esta pregunta, ¿eres tú, oiga la pregunta que le hicieron, ¿eres tú el mismo Daniel de la cautividad que mi padre trajo? Oiga, ¿eres tú el mismo, pues el mismo y qué? Pues le dijo Daniel. Yo paro, y le dijo, ¿ah? Es que es la Biblia. No me contestó así esa versión de Alfredo Mendoza. No me contestó así. Pero esa es la pregunta que se dice, eso sí, la pregunta está ahí. ¿Eres tú el mismo Daniel de los hijos de la cautividad que mi padre, pero la palabra padre y no es papá directo, es abuelo? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por rebelde, por peculante, tu reino, si lo que tal? Dice que la palabra no había terminado de hablar cuando los medos pasos ya estaban ahí, tomando, lo mismo. Oiga el carácter del hombre de Dios que decide no contaminarse. ¿Por qué la gloria de la iglesia no es tan grande en nosotros y me incluyo? Porque nos contaminamos con cualquier cosa. Eso, eso lo de Halloween venimos a venir a hablar aquí. No hay alimento para su alma de cocina porque no hagamos algo y nos contaminamos con otra cosa, pues. Bueno, antes de que se ponga más serio, era el enseñanza y se volvió predica. Hoy regreso a la enseñanza. Y se pasa con el apel como vamos a decirlo así. Dos connotaciones, dijimos. La primera, origen pagano. La segunda, origen cristiano, entre comillas, imperio romano. Imperio romano conquista todos los celtas antes, siglos antes de Cristo. Los conquista y empieza a poner cuidado en todas las celebraciones de los reinos que ellos llenaron la tierra. El imperio romano no era imperio, era, hermanos, era políticamente hablando una nación normal. Pero al ir conquistando África, Asia, se metió a la tierra santa y toda Europa occidental y central, ellos, el imperio, el último imperio que ha existido, el más terrible, dice la Biblia, de acuerdo a Daniel, y no voy a seguir con las 70 semanas, pero el más terrible la mezcla de convenios entre hombres y ahí el barro mezclado con hierro era mezcla, hermanos, que eran pactos hechos con hombres, hermanos, y que se romperían y todo eso, pero repito, lo terrible es que la iglesia llegue a Roma y en el afán aquí como iglesia tenemos que tener cuidado, en el afán de ser adeptos, pastor, oigan los líderes de aquí, en el afán de ser adeptos, usted me entiende con esa palabra, en el afán de crecer, en el afán, hermanos, Constantino, él reinó como en el 306 en adelante, hermanos, Constantino, oigan a la historia, este hombre decreta, oigan, por decreto, de que el cristianismo era la religión del Estado, lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia en los días de Constantino, era que se unieran con el Estado, declaró que el cristianismo era la religión de todo el Estado y que todos tendrían que practicarlo con todo y lo que ellos creían y solamente la gente venía y soy cristiano pero seguían practicando su pasajismo, mientras que el Señor no dice que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es las cosas que además pasaron de aquí todas, 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 son muchas, el nuevo nacimiento, una nueva persona, una nueva criatura, comienzas a crecer de nuevo, a practicar cosas nuevas y a ser enseñado, déjate enseñar, una iglesia de nuevo que dejarnos enseñar. ¿Sabe cuál fue el secreto de la iglesia primitiva? Sabían escuchar, prestar atención, es una cultura, el Señor, así les dijo en el Antiguo Testamento, prestar atención, te escucharán bien y el Señor decía, si alguno tiene oído para oír, no todos tenemos oídos para oír, pues, pero es que ese no era un oír normal, era un oír de prestar atención y no solamente de prestar atención, sino que lo que escucho tiene tanto impacto en mi vida que lo pongo por oro, ese es el verdadero oír, escuchar con atención de tal manera que lo que escucho me cambia, si fuéramos diferentes aquí, si escucháramos así, con atención, sigo aquí, me estoy pensando por lo que regreso de Dios. su origen pagano, en la fiesta celta del 31 de octubre, fiesta llamada San Jaín, fin del verano, fin de las cosechas y comienzo del año nuevo, celta, que comenzaba con la época de más oscuridad interna, invierno, estación oscura, San Jaín, fiesta, era una fiesta esoterica, ¿qué quiere decir esta palabra? Oculta los sentidos de a la ciencia, ese es esoterismo, no lo puedes explicar, no le puedes dar una connotación clara, entonces está como a oscuras, entonces era una fiesta esoterica, oculta a los sentidos y a la ciencia, y con un sentido totalmente espiritual y orgiástico, orgías, se practicaban orgías, toda clase de relación sexual inmoderada y desenfrenada, todo eso había, mire de donde viene Halloween, y si yo le digo a usted que hay siete grandes fiestas satánicas, celebradas en el año y que la número uno, la más importante es Halloween, 31 de octubre, no me lo voy a creer, la más importante, se celebra, no es menos, el nacimiento, el cumpleaños de un llamado satanás y que el Señor lo reprenda en esta noche, eso es lo que se celebra en esta fecha, el día exacto, 31 de octubre, y los brujos, y los satanistas, y los hechiceros se reúnen en diferentes puntos de la tierra, oiga, roban niños, se pierden niños o no se pierden niños en esta fecha, ¿por qué? tonceas, niños, niñas, por muchas razones, hoy hay tráfico de órganos y los maten, pero la mayoría, en un principio, 10, 20, 30 años atrás, era para ser sacrificados, no sé si está la figura de Baphometa aquí, no sé si me puede ayudar el siervo, el dios Hernunus comparado, hermanos, con el dios de esta iglesia satánica llamada los satanás, son élticos, son de los celtas que hacía una réplica idéntica del dios, hermanos, que se me hacía satánica en California, fundada en 1906, seis, en la misma figura, ¿no te da? ¿La están viendo? Porque estoy hablando de cien años atrás, y este la ve, funda la iglesia satánica, hace el libro negro, no llamado Biblia, sino la Biblia satánica, llamado libro negro, le escribe, funda la iglesia y comienza a tener a esto, de una forma extraordinaria, y él mismo dice, me alegro de que se celebre Halloween aún en las iglesias, dice él, porque está haciendo partícipes, porque niños, los adultos tienen conocimiento de problemas, pero los niños, no, y usted no me diga, discúlpeme, no me quiero meter en su vida, usted haga lo que usted quiera, a la larga, usted le va a dar cuentas al señor y yo también, aparte, pero no me diga usted que lo hace por los niños, los niños no tienen conocimientos, están pequeños, ellos hacen lo que usted les ordena que hagan, él puede estar peinando, si lo quiero, usted dice, no, y usted, en mi casa, hermano, yo vine aquí en los noventas, ¿ok? Mis hijos nacieron en los noventas, no, ya me dijo porque lo reprendo, mis hijos nacieron en los noventas, nunca celebramos, nunca celebramos Navidad, y no me quiero meter en este tema, es otro tema, es harina de otro costal, nunca lo celebramos, celebrarlo, 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 hermano, y ya entraremos ahí en dicción, nunca, mientras yo viva y sea el sacerdote de esta casa, no esto, no lo otro, no lo otro con amor, pero no así, aquí estoy predicando, pero la casa no se sienta, platica, me entiende, algunos tienen un mal concepto mío porque aquí soy muy enojón, yo no soy así, hermano, aquí está el Señor con nosotros, sí o no, usted me mira ahí abajo sonriente y contento, ese soy yo, aquí es el Señor en usted, no, dígame pues, aquí es el Señor con nosotros, el que se sube y si no es el Señor con él, párquese, porque si eso usted va a destruir a la gente, va a golpear a la gente, pero si ese Señor con manos, con amor, hermano, no va a corregir el Señor, aunque no duele, sí o no, esa es la idea, entonces, esta connotación pagana era terrible, según creían los celtas, las leyes del tiempo y el espacio en este tiempo del 31 de octubre, están temporalmente suspendidos en esta época del año y la barrera entre vivos y muertos se rompe y hay un acceso en los dos mundos, en el inframundo, que ahí vienen los espíritus, me gusta un pasaje de la Biblia, creo que está en esta certeza, creo que es 9 de 5, estos creían que los muertos venían al mundo de los vivos y de verdad dicen que el muerto una vez que se murió ya no hay memoria de él, eso dice que es ¿sí o no? ahí está, yo creo que es 9 de 5, si no me equivoco, me busquenlo, por ahí, ahí está, y si lo buscamos ahí, empajémoslo, yo creo que esa es la cita, bueno, dice que no hay memoria, no, ¿qué le existe? no hay forma, yo voy a mostrarlo también, ¿es creyaste eso? vamos a ver, 9 de 5, porque los que viven dicen saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, no hay manera, Samuelito había muerto, el gran profeta, el último juez y primer profeta, había muerto, ¿se acuerdan ustedes, Samuel? había muerto, Pablo nada más esperado, yo no le hablaba ni por orilla, ni por timín, ni por el pectoral, ni por las piedras, ni por nada, ni por sueño, ni por profeta, ni por nada, le hablaba Dios, es la única excepción que hay en la Biblia, que alguien vino de los muertos y hay una polémica entre los teólogos y las iglesias y los predicadores, si era o no era, Samuel, yo no vengo a traerte y lo que te quiero decir es que es el único pasaje de la Biblia que un ser muerto de alguna manera viene y da una palabra y lo peor que una palabra profética, la que da, mañana tú y tus hijos estarán conmigo, ¿a qué le digo? Bueno, en realidad estaba cerca de ese olio, estaba cerca, ese no de verdad, es posible que eso signifique, pero no entro en eso, no hay manera, esa creencia es extraña y rara, además de esos ser, ¿me está entendiéndolo hermano? ¿me está siguiendo? ¿quién es las raíces de Halloween? yo estoy aquí empezando, me avisa, a ver, pero falto, ok, esto que decíamos, que la ventana esta, hermanos, esta época del año, la barrera entre los, entre los, los mundos de los vivos y los muertos desaparece, y se abre una ventana de acceso, pero que, oiga, para que los muertos, o sea, sus espíritus, vinieran al mundo de los vivos, pero existía el riesgo que también vinieran a espíritus malvados de otros mundos, creían ellos, yo le voy a poner nombres, demonios, porque ellos habitan en las regiones celestes, si eso era cierto, no creía el mundo de las posibilidades, si eso fue que es cierto, una ventana se abre entre los dos mundos, en el físico, tercera dimensión y cuarta dimensión, la cuarta dimensión tiene acceso a la tercera, el mundo, hermanos, donde habitan los espíritus, donde habitan, gobierna Satanás, muchos han dicho que Satanás es rey, hermanos, en el infierno, no es cierto, él habita, dice la Biblia, en las regiones celestes, ese es el hábitat de él, él gobierna, desde los cielos, desde el segundo cielo, llamado cosmos, él no estaba en el infierno, a propósito, la palabra infierno es palabra inferior, posición inferior de la tierra, ale sería la no, la no, eso, él se gobierna desde los aires, si eso fuera cierto, vienen espíritus malvados, no crean que hacer bien, hacer mal, sigo aquí, ahora, los espíritus de los familiares muertos eran invitados y homenajeados, según la idea de ellos, pues iban a comer a sus tumbas, hacían festejo, banquete, y comían, y le daban una bienvenida, sin verlo físicamente, pero esa era la idea que había ahí, mientras que los espíritus malvados, los eran alejados con hechicería, con duros, oiga, adivinación, y que dice la Biblia, el cronómico, que habla de la Biblia, que dice la Biblia, que no consulten ni a los muertos, ni a hechiceros, ni a divinos, ni a goreros, ni a sortímeros, ni en nada que practique la adivinación, dijo el Señor, sí, qué rico, todo lo que es el tarot, todo lo que es el horóscopo, el horóscopo, es malísimo, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado que esos demoníacos, eso viene, hermanos, de la adoración pagana, todos los astros, paganismo, politelismo, todos los astros, que si alguna no sé, que la luna no sé, no sé cómo es, gracias al Señor, no, pero, pero oído, no digo usted que no oído, no vamos a decir que usted lo lee, vamos a decir que no, pero, hemos leído, y a veces da como un espíritu, y una curiosidad, ¿sí o no?, no me mientas, no me mientas, se practicaba la adivinación, al igual que el banquete, sobre las tumbas de sus seres, ahora, Cernunnos, aquí entra, el Señor de la muerte, protector de los bosques, es, oye, el Señor de la muerte, Cernunnos, se cree que es San Jaín, yo digo que San Jaín es la fiesta, como la Saturnalia, como la Feralia, como Pomona, o sea, fiesta, como Navidad, no es un dios, ahora, tiene una connotación a adorar algo, algo se adora y se venera en esa fiesta, no es lo mismo, pero, respetamos aquellos puntos de vista que dicen que San Jaín era un dios, bueno, lo dejamos ahí, lo importante de qué es, que este Cernunnos, que era el Señor de la muerte y los bosques, oiga, era, este permitía esa noche, que en el fin de verano, y comienzo de los que están, me llamo, en oscuras en el infierno, que los difusos llegaran a la tierra, cosa preocupante para los vivos, oiga, que debían buscar la forma de proteger, bien con sacrificios humanos, que ya los practicaban los druidas, o animales, o a disfrazarse, ahí viene el famoso disfraz de Halloween, oiga, los celtos, estoy hablando de 1400 y 1200, los años antes de Jesucristo, ya practicaban un disfraz, mataban a los animales, y la cabeza la disecaban, y se ponían la cabeza por las piernas, y estos druidas sacerdotes, iban a las casas, ahora viene no solamente el disfraz, ahora viene el trick, o el trick, ¿sí, lo puedo decir? Eso, trick, o trick, o trick, o trick, como sea, parece, ¿verdad? trato o truco, truco o trato, los druidas se vestían, y acaban su militar a Lantern esa, y esa justicia, ya la conoce hermano, ya por Lantern, ¿me entienden? Un nabo, una brasa que se engañó al diablo, y que era muy malo en la vida, y que no le dieron ni el cielo, ni el infierno, y lo relegaron a la tierra, el diablo le mandó una brasa del infierno, y la metió en un nabo, para buscar el camino, y locura, ¿verdad? Pero, y eso creía esa gente, y eso creía, entonces ya tenemos el disfraz, ya tenemos la luz, ya tenemos la calabaza, una velita, ya tenemos, y se está armando el asunto, ¿me está entendiendo aquí? Se está armando el asunto, o sea, la palabra Halloween no existe en los celtas, o sea, es una asociación con la fiesta pagana, ¿me está entendiendo aquí? Halloween, la palabra no viene allá, la palabra viene del siglo XIX, siglo XX, la palabra Halloween, o Halloween, y algunos piensan que fue, allá por los siglos III y IV, allá por los papas Gregorio III y IV, por ahí viene una fiesta que se celebraba el 13 de mayo, ya voy a entrar a eso, no se celebraba el primero de noviembre, se celebraba el 13 de mayo, los cristianos santos muertos, a ellos se les hacía esa memoria en aquellos días, pero que estos papas decidieron celebrarlo y pasarlo inimigo y asociarlo con esa fiesta celta de hermanos santos. Hay muchas casualidades que da la vida y el diablo aprovecha para destruir a la iglesia y se mete como de lugar. ¿Se acuerdan los primeros dos hombres que se hicieron, o los primeros tres que se hicieron en la tierra? ¿Alan, Adán, Abel y Caín? ¿Uno de ellos mató a su hermano, sí o no? ¿Quién mató a quién? ¿Escan despiertos? Pero, sí, y nosotros lo leemos muy fácil, y lo leemos así, muy a la liviana, hermano. Igual, todo lo que sucede en aquella tiene connotaciones espirituales, hermano. Y pondré enemistad entre tú, si miente y la cimiente, ¿eh? ¿Se acuerda usted la maldición? ¿Se acuerda usted por haber pecado la caída? ¿Se acuerda? Y pondré enemistad entre tú y la mujer, le dijo Dios a la cimienta. Y entre tú, si miente, descendencia, y la cimiente, esta, esta, te dirá la cabeza, pero tú solamente la vas a ir y el campeñato va a salir. Y ahorita te va a destruir. Y al haber dos hijos, dijo, mato a uno, le pongo, hermano, e instaño a uno como al otro, lo mata y se acabó. Usted nunca lo dijo así. ¡Se acabó! Algo que aquel peque, Dios lo va a matar, lo va a desechar, y se acabó. No hay nadie que me derrota. Eso es. Y le dio a ser, que, sustituto, y leí conmigo a esa linda, esa mítica. Y le dije, me decía, que te salvó a ti, me salvó a mí. Bueno, ya no somos salvos, Dios salvó a ustedes y me salvó a mí. No somos salvos, hermano. A las verdades de Dios, digámoslo es amén. Yo era la leyera del maté cinco mil, amén, gloria a Dios. ¿Usted no sabe lo que dice el amén? Diciéndole amén, gloria a Dios, porque mató cinco mil. Y a veces fueron para el infierno. A eso le decimos amén nosotros. Bueno, es algo de ahí. Hay que decir amén a las verdades que cambian nuestra vida. Y las palabras, sí. Mira, es un libro de un libro. ¿Se da cuenta? Bueno, regresamos. Este ser nudos, se cree, de acuerdo a la mitología de ellos, a su creencia religiosa y de deidades, que éste se tomaba el tiempo para tocar y cantarles a los espíritus de los vecinos y los llevaba al inframundo. Ser nudos, señor de la muerte. Se le meditaba. Ha sido eso. Qué terrible, ¿verdad? Y esos, hermanos, lo creyeron y se siguen practicando hasta cierto punto. Porque la iglesia, hermanos, de Roma, de buena manera, empezaron a decir que estos espíritus se iban a un lugar llamado el limbo. Otros le dicen el purgatorio. Y de ahí vienen las mentadas indulgencias que ya te voy a explicar de eso y que le da para estas mismas fechas. Por eso sí. La segunda connotación es cristiana. Y voy a ir terminando. Voy a ir terminando. La influencia de los papas, Gregorio III y IV, años 731, a 741 y 827 de los 844. Se cree que Gregorio IV es el que le da vida al All Hallows' Year. Al All Hallows' Year o a la víspera del Día de Todos los Santos. De ahí. Feralia y Pomona. Fiestas paganas. Practicadas en Roma. Celebración del Día de los Muertos, mayo 13. Pomona. Festival de la cosecha. Se junta y comienzan a ellos a ser fómenos. Con tal de, decimos, de ser adeptos. Y tenemos que tener cuidado. Con tal de que la gente venga y practique el cristianismo, vamos a ver cómo asociamos sus fiestas a una de las nuestras. La predominamos cristiana. Y cada quien adorando a su Dios pagano, pero ya pertenece a la vida que ya es cristiano. ¿No me sale eso? No he practicado en algunos lugares aquí en América y en el mundo. Por no decir en las iglesias cristianas. Cristianas. ¿Qué podemos hacer? Es hacer, practicar y no practicar. No somos cristianos. Un momento, señores. O somos o no somos. En Antioquía le llamaron cristianos por primera vez, dice la Biblia. Le decían los del camino primero. Pero ahí le llamaron cristianos por primera vez porque, claro, practicaban las cosas del Señor. ¿Sí o no? El único hombre en la Biblia que tuvo las agallas y la capacidad de decir ser imitador de mí como Dios de Cristo fue el apóstol Pablo y de él nadie, hermano. Si nosotros decimos que queremos ser imitadores de Cristo, nos queda muy grande el saco y apóstol. De perdida como Pablo. Si Pablo nos queda grande, ¿cómo nos quedará Cristo? Es el único que se atrevió a decir eso. Es el único. Y con todo y con eso, el Señor dijo, si yo decidiera traer a todos los hombres de la piedra, si yo decidiera matarlos a todos, erradicarlos a todos. Por su justicia. Por su justicia. Por su justicia. Por su justicia. Oiga, ¿no era ni por la justicia? ¿Nosotros por qué tenemos la dicha de que Dios nos mira justos por la justicia, por la justificación del Señor, de Cristo, por su sacrificio? No se me duerma, pues. Cierto. Porque es implantada la justificación. En un momento, en un minuto, en un segundo, es implantada. Se te da, se la ponen en ti y Dios te mira justo por Cristo, no por lo que tú haces. Nosotros no compramos ni dones, ni espíritu, ni fuego, ni nada. Es un don inmerecido. Dios lo da porque le place que su iglesia esté capacitada para sobrevivir en esta tierra. No estamos solos, démosle palmas al Señor, no estamos solos. No somos huérfanos, no. Aleluya, el Señor está con nosotros, ¿sí o no? Su espíritu nos ayuda. Cuando estamos débiles, dice la Biblia, Él intercede por nosotros. Con gemidos indecibles, ¿sí o no? Aleluya, claro que sí. Él se encarga, tú no sabes. Pero Él dice, Él conoce, y ahí vienen, ¿verdad? Como el Señor y el Espíritu, el Cristo. Ahora bien, Oljalos y, Oljalos y. Wow, yo hice un acróstico, hermanos. Hice un acróstico. De la fiesta de San Jaín, y la fiesta, hermanos, de Halloween. ¿Qué parecido más extraordinario? ¿Qué parecido más extraordinario, hermanos? San Jaín, mil doscientos y mil cuatrocientos antes de Cristo. Halloween, hoy en día, al compararlos, como se dice en inglés, Apple to Apple, ¿verdad? Es casi un poco. ¿Cómo es posible que mil doscientos antes de Cristo, más dos mil diecinueve años encima, ya estamos a uno de tres mil, hermanos y pico de años, y una símilito extraordinaria, la fiesta de los celtas con el Halloween de hoy. Y decimos que no es satánica todavía. Y decimos que es bonita y que es buena y que mi hijo lo voy a poner. Usted haga lo que usted quiera, ya le dije, usted le va a dar cuenta al Señor. Pero hay que saber discernir entre lo profano y lo santo. Ya te voy a explicar eso, porque ese va a ser el postre. Sí, no me voy, cinco minutos, tres minutos, porque el ídolo va a ser. Y lo escribimos. ¿Por qué se va a ser el postre? Entonces, lo terrible de esto es, al tener una connotación pagana y cristiana, la función de esto, oye hermanos, la función, lo unimos, ya existe el festival de verano. Termina el verano, ya los celtas lo practican. No hay problema, ya creen que los muertos vienen al mundo de los vivos. No hay problema, funciona. Ellos creen en la cosecha, nosotros tenemos a Pomona, en honor a ella. Celebramos nosotros, también lo que se llama el harvest o la cosecha, le iba a reconectar todo lo que es frutal y todo lo que es crops en inglés. Todos los granos básicos, creemos en los muertos, ya les dedicamos un día. Vamos a ver cómo lo unimos, dijeron estos papas. Sí. ¿Miren qué bonito? Qué bonito. Si no saben, el diablo quiso una vez más estropear el plan de Dios. Pero se equivocó, sí o no. Usted y yo no podemos caer aquí, hermano, ese es mi deseo. Repito, yo no le he de juzgar ni le he de señalar, usted hace lo que usted quiera. Pero usted no se manda a usted, usted tiene un amo y señor llamado Cristo. Jesús Cristo. Salvador Mesías. Nuestro amo y nuestro señor. Vosotros me llamáis señor y hacéis bien. No, maestro, dijo él. Me llamáis señor y no hacéis lo que yo digo, dijo él. Maestro, tú me decís, ¿verdad? Y hacéis bien porque les enseño. Pero me decís, señor, pero no hacéis lo que yo digo. Señor, Lord, Adonai, Adonai, tienen un peso que usted no sabe, como lo decimos. Adonai es el plural de Adonai. Adonai es señor. Cualquier señor se le puede decir Adonai. Adonai no, solo a Dios se le podría decir Adonai. Pero viene de Adonai, singular. Se creía que Adonai era la pluralidad y se encerraba, hermanos, herediblemente en un todo. Porque claro, ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Revelado a los hombres desde el principio. En el principio creó Dios los hijos de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de todas las aguas. Y luego el verbo empezó a ordenar todas las cosas. ¿Me está entendiendo aquí? Así Dios le pasó a revelarse al hombre. Al final de los tiempos nos daremos cuenta. Cuando Jesucristo entrega a su Dios y Padre, Romanos 14, todo, para que en Él, dice, para que Él tenga toda la preeminencia, que Él sea el preeminente en todo. Así le pasó a Dios. Y una mente finita no puede explicar algo infinito. Tratamos la manera, pero quedaremos cortos de explicar a Dios. Lo infinito me puede explicar a mí. Él me hizo, sí o no. Tú y yo no podemos explicar a Dios. Nos equivocamos todos. Lo más seguro es que nos equivocaremos al tratar de explicar lo infinito. Él nos hizo, claro, te conoce. Nosotros tratamos la manera de explicar a un Dios extraordinario, invisible, que Cristo le dio a conocer. Me quito el saco, regreso de nuevo, perdón, hermano. La unión, la fusión entre la creencia celta de los druidas y el cristianismo ya, quiero usar una palabra, vamos a decir, manipulado por los papas. Manipulado. Los apóstoles habían muerto. Los seguidores de los apóstoles, los discípulos, habían muerto. El papá lo había tomado control. Constantino, con una rebración y un sueño extraño que tuvo, él dijo, por la cruz voy a vencer porque tuvo un sueño por ahí. Y una cruz y en ese amuleto vamos, y fue a invadir Constantinopla, Turquía, que es el día de hoy, y conquistó. Hermanos, porque habían dos imperios. Se había dividido el imperio romano entre Roma y Constantinopla. No sé si se ha leído la historia, pero esa es la idea. Y él fue en el nombre de Dios y de la cruz. Y se predominó Cristiano el bárbaro. Y engañó a todos los de la época. Porque empezó a cambiar el culto. Acuérdense que ese es el tiempo de las catacumbas. Si se duerme, lo voy a ir a meter en una catacumba yo. Despiértese. Despiértese. Yo entiendo que esto es historia, y yo entiendo, hermano. Por eso tanto de meter un poquito de bismo y un poquito, ¿verdad? Pero si solo le leo todo, se me va a dormir mal de la mitad de la iglesia. Y créanme que si usted es agotico, yo no soy Pablo. Pablo resucitó agotico, usted es lo más seguro que va a quedar muerto. Yo puedo intentarlo y orar en el nombre de Jesús. Y no sé si funciona. Así que, tenga cuidado. La fusión, en los de estos, comienza Halloween a tomar. ¿Cómo se llamaba antes la fiesta? Sam Jaín. No se llamaba Oljalusín. Entonces, la fusión de estas dos fiestas causó que surgiera hoy lo que conocemos como Jalusín. Es una fusión, hermanos, de paganismo y cristianismo, entre comillas. Fue tal, hermanos, fue tal, hermanos, la trama del enemigo. Pero fue hasta cierto punto, hermanos, ciertos objetivos. Y, ¿sabes por qué traigo esto? Porque aquí te voy a decir lo que debiéramos de celebrar tú y yo. Te voy a revelar algo. Fue tan oscuro y se metió la iglesia. En la época medieval también se tuvo una época que se llamó el oscurantismo. Como que se perdió el cristianismo por un tiempo. Oye, en la época medieval, estoy hablando de 1300, 1200, 1400, después de Cristo. En la época de la iglesia ya se perdió. Y de repente viene un surgimiento extraordinario llamado la Reforma. ¿Se acuerdan ustedes de la Reforma? ¿Qué le quedó la Reforma con Halloween? Porque el diablo estaba logrando su objetivo. Que se acabara la iglesia. Usted no sabe lo que ha tenido, eso es lo que había traído en otras semanas. Y en otro momento, no lo voy a decir, no, me salgo de ahí. Pero te voy a decir esto, sí. El 31 de octubre, ¿cuándo se celebra Halloween? Te voy a dar una fecha que te va a cambiar la historia. El 31 mismo de octubre de 1517, Martín Lutero enclavó 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania. Y de ahí nace lo que se llama la Reforma. Y por eso usted y yo somos protestantes el día de hoy. Y de ahí, eso no lo celebramos. ¿Cierto? Ni sabíamos, ¿no? Los llamaban Reformados primero. Y de ahí viene la palabra luterana, la iglesia luterana. ¿Por qué? Por Martín Lutero. Nunca se quitó el hábito de sacerdote. Nunca. Para predicar. Es que era un hombre. Nunca se lo quitó. Y ahí es que, en unas prácticas, en unas 14, en otras 14, no quiero ofender a nadie con lo que creen. Pero, entra la Reforma, y si entra un movimiento extraordinario, y usted y yo somos el resultado de eso, no debiéramos de creer en otra cosa que no sea la palabra del Señor. Discernimiento, ¿para qué, hermano? No hay la redundancia. Para poder discernir. Tengo que tener discernimiento para poder discernir, ¿sí o no? Si no tiene discernimiento, ¿cómo usted va a poder discernir? Y el discernimiento que usted tenga, te va a decir si es bueno o es malo, pero eso también te va a decir si tú eres una persona espiritual o no, y yo no te quiero juzgar, pero esa es la realidad. Mi comunión con Dios es la que me dice, a través del discernimiento, qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Y si lo hago y es malo, el Espíritu me redargüe. Porque no tengo mi conciencia cauterizada. Está viva, despierta. La primera que te habla es la conciencia. Y algunos, todos nos han pensado que Dios te habla a través de ella, porque el Espíritu le habla a ella. Y él le dice otra cosa. Dice que no hablo de espíritu. Renovados en el espíritu de vuestra mente o de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable. Y el espíritu de vuestro entendimiento. Algunos piensan que el espíritu está en la mente. Bueno, después hablaremos del espíritu en el cuerpo. Si somos tripartitos o somos bipartitos. Escucho así. ¡Fusión! No podemos mezclar. ¿Me entiende aquí? No podemos mezclar. Vivimos en este mundo. No somos. Ahora sí podemos aprovechar la ocasión de holiday, de día feriado, para reunirnos y nosotros poder compartir lo que se llama un fellowship o hacer coinomía. Eso es otra cosa. Es holiday. ¿Qué usted va a hacer? ¿Encerrarse como ermitaño? ¿Y lo hayas escondido? Tampoco. Hay que ser sabios y entendidos. ¿Acaso no dice la Biblia que cuando hay reunión de los santos, no envía a Dios ahí bendición y vida eterna? ¿De acuerdo al Salmo 133? ¿Sí o no? Ahí hay bendición. Ahí hay bendición y vida eterna. Esa es la colonia de los santos. Por eso nos reunimos. Aquí se plenica. En la comunión, estamos en un mismo sentido y la gente se convierte a Dios para la gloria del Señor. ¿No ha habido usted convertidos aquí los últimos domingos, hermano? Pero fijando a la gente. Porque estamos en un mismo, deberíamos de crear una atmósfera, un mismo sentido. Y no pelearlos unos de los otros. Y no pelearlos unos de los otros. Que no seamos como los eternos de la Biblia. Que no seamos como los eternos de la Biblia. Que no seamos como los eternos de la Biblia. ¡Uf! Que fue el futuro. ¡Guau! Terrible. ¡Fusión! Causó daño la fusión. Quiero terminar con algo. Con eso. Que para mí, definitivamente, tiene que ser la serenidad. Y enseñarán a mi pueblo, Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entre lo santo y lo profano. Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Entre lo santo. Algo que está dedicado, significa eso. Y les enseñaréis a mi pueblo a hacer diferencia en algo que está dedicado, algo que está consagrado a Dios y lo que no está consagrado a Dios. ¿Qué están las fiestas? ¿Es una fiesta solemne para Jehová esa? ¿Dónde tiene sus raíces? Para mí. Es una fusión entre un invento papal, no de la iglesia en general. ¿No es cierto? Un invento papal. Contarte que los paganos se vinieran a montones a la iglesia y participaron. Entonces, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Algo que está dedicado, algo que está consagrado a Dios. Y lo profano, algo que no es sagrado. Ni sirve para fines sagrados. Entonces, ¿qué es lo que le podemos sacar provecho? ¿Le podemos sacar provecho? ¿Sí o no? Sí, no lo dure. Sí le podemos sacar provecho. ¿Vale? Termino. Todo aquello, aquí, y apreste la atención porque estoy terminando. De verdad, estoy terminando. Todo aquello que tiene o ejerce un efecto directo en nuestra vida espiritual, debiéramos de tener la capacidad de discernirlo o al menos de percibirlo. Después de discernirlo y percibirlo, ¿cómo contrarrestarlo, rechazarlo? ¿Qué es la enseñanza de hoy, hermano? No hay tantos álbumes de esta reflexión, quiero dejar en su corazón. Que Dios nos enseñe, así como le enseñaron a Israel, a discernir entre lo santo y lo profano. En lo que debo de practicar y lo que no debo de practicar. Que tenga la capacidad de discernirlo. Que tenga la capacidad de percibirlo. Y que Dios me dé la inteligencia y la sabiduría, ¿cómo contrarrestar cuando venga todo esto? ¿Está de acuerdo la iglesia del Señor? Esa es la idea de aquí. Ejercitando el dominio propio que no lo poseemos muchas veces. Somos muy ligeros y aguaditos, muy flojos pues. Y si aquello que no edifica o no sirve para mi edificación y crecimiento, no lo he de practicar. Mi familia y yo serviremos a que Jehová nos cueste lo que nos cueste. Yo le bendigo el pastor con nosotros. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. Yo sé que este es un estudio que no se da...